al final manuel gonzález llevaba razón en que me comprara crines y es que nos la ha liado la tortuga es que nos la ha liado pero vilmente que prefieres vivir en una jaula de oro prefiero escribir una jaula de oro en 2025 no quieras venir porque el madridismo te habrá cerrado las puertas y yo por lo menos a la tortuga ya la he hecho la cruz que tal muy buenas bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las obras de santiago bernabéu hoy es lunes 23 de mayo vamos a ver qué avances tenemos la obra en el santiago bernabéu maldita tortuga bueno está en verde cruzamos cruzamos niños siempre que esté en verde hay que cruzar cuando esté el rojo no limpieza y extracción de cabinas sanitarias autónomas de los toy toy esos que tenemos en los vomitorios dentro de los vomitorios por cierto han colocado unas redes azules las redes de protección arriba en esta esquina así que hoy vamos a subir a las alturas hoy vamos a divisar a ver qué están trabajando ahí arriba me da a mí que van a empezar ya a cerrar así que nada si te gustan las alturas quédate hasta el final del vídeo y vas a ver las mejores vistas del santiago bernabéu empieza a llegar la maquinaria a las obras del santiago bernabéu otras que están a punto de llegar y mirad el porche citó el porche citó esa viga museo como va creciendo poco a poco me da a mí que la semana que viene vamos a tener un pedazo izado brutales y aquí vemos cómo va creciendo poco a poco esta viga museo imagino que aquí a los pies de la castellana tendrán más piezas y que poco a poco por la grúa torre hasta incluso con la con la grúa que tenemos ahí en el medio irán subiendo a cuenta gotas esas piezas hacia hacia la viga museo muchos curiosos en las obras la nueva camiseta del real madrid mirad qué bien se ve desde esta perspectiva el suelo del skywalk esa chapa esa parte inferior del skywalk esa viga corona y cómo va llegando poco a poco hacia la torre B sabéis una cosa yo qué queréis que os diga pero a mí jazar me encanta yo sacaba lo mejor de él y para el año que viene tenemos que ver la mejor versión de jazar si no hacemos un fichaje galáctico no hacemos un fichaje en el que suplamos la ausencia de mbappé tenemos buena plantilla tenemos muy buena plantilla y yo creo que sacar el máximo rendimiento a pasar sería un buen fichaje vale 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 ya estamos aquí en la castellana ya estamos aquí en el montículo de bélgica de jazar y vemos esa grúa que está colocada ya in the middle of de castellana en el medio de castellana y que esta es la encargada sí 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 es la encargada de colocar las piezas de la viga museo hacia la misma ahí vemos desde aquí hasta ahí y ahora nos venimos por aquí por aquí por aquí vale estamos llegando y ahora sí que sí bienvenidos a la viga corona bienvenidos a castellana hoy 23 de mayo de 2022 estamos aquí un día más que espero que nos toque otra semana muy muy intensa las obras del santiago bernabéu donde tenemos ya estos avances como vimos aquí en el canal esas barandillas que han colocado por seguridad pero solamente en el lado norte porque en el lado sur de momento no tenemos los mismos avances que en el lado norte me voy para la sombra porque quiero divisar la viga corona quiero ver quiero visualizar cómo van preparando ese mecanismo de izado tanto en el lado sur como en el lado norte y este es el lado sur con esos andamios para que los operarios los trabajadores puedan trabajar en la zona con mucha más facilidad y nos vamos al lado norte ahí vemos cómo está empezando a salir ya el sol donde parece que vemos los mismos materiales que en el lado sur voy a moverme para darlo de una perspectiva diferente y este es el lado norte ahí vemos esos enganches esas piezas provisionales amarillas que en este caso parece que su función va a ser aguantar esa viga museo ese mecanismo de izado para solaparlo con la viga corona y aquí estamos en el montículo de honduras un día más aquí estamos al ladito de la torre donde debemos crecer a pasos agigantados esta viga museo van preparando este mecanismo de izado para imagino que la semana que viene aquí estamos ya en la torre c vamos a ver qué avances tenemos aún hay plataformas aquí esperando a ser sacadas ahí vemos cómo va creciendo la viga museo y ya vamos dejando atrás castellana para venir a esta calle habría rafael salgado donde ya vemos también que han desaparecido al completo esas dos torres de apeo que estaban sujetando la viga corona a su paso por rafael salgado ahí está la excavadora que está trabajando en la zona de esas bases de las torres de apeo que han ido quitando poco a poco y ya estamos aquí en rafael salgado y estamos aquí al ladito de la puerta de rollo cronza donde ahora mismo está totalmente deserrada close ojo y esas cuerdas azules qué pasa que van a hacer descenso que aquí vemos más material más aislante que traen ahora mismo al santiago bernabéu parece que lo que sobró la semana pasada de aislante que se llevaron a valdebebas lo han vuelto a traer y mira también están descargando más material aquí lo vemos como están descargando ahora mismo el material como lo están acopiando al lado de los pies de la grúa torre qué pedazos de cracks es que trabajan ahora mismo al solaco en verano un calor que no veas en invierno un frío que no veas es que tendrían que tener más pluses que cobrarse más que el rey llegan lavadoras al santiago bernabéu bueno ya estamos aquí en la torre de dejamos atrás este sky bar de la esquina de esta esquina de la torre de y vamos a seguir observando como ya ha crecido como ha crecido un montón esta grada esta ampliación del tercero y cuarto anfiteatro que también tenemos directos aquí en el canal en el que vimos el izado de bastantes piezas a esta grada de aquí esta nueva grada y que a día de hoy 23 de mayo de 2022 mirad mirad cómo ha crecido esta grada madre mía cómo van avanzando en esta grada como ha incorporado esa grada prefabricada en estos días aunque en este lado de aquí podemos comprobar que aún faltan dos filas y que aquí abajo yo no veo no 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 yo no veo ninguna grada prefabricada para izar yo no veo ninguna para subir así que me da a mí que esta semana no va a ver izados a no ser que lleguen esta tarde o dentro un ratito o dentro de un minuto grada prefabricada y que justo ahora llegamos y mirad lo que tenemos en pantalla parece que están preparando el izado de una mega pieza roja para el nuevo edificio y que están preparando todo y está bajando ahora mismo el rancho de la grúa águilar espero que ven mis ojos que es un águila aunque es eso pero bueno que hace esto en madrid capital estoy flipando estoy flipando ahora mismo qué es esto es batman es en papel nos abren las puertas y lo hemos dado un poquito mejor parece que el gancho aún no ha llegado a su sitio pero mirad los caballetes imagino que para subir esa pedaza de piezas se necesitan las dos grúas una por cada extremo y la otra está procediendo ya a bajar ya ha desenganchado la pieza que han llevado y está procediendo a bajar para engancharlo al otro extremo las lavadoras que se van hasta luego lavadoras mientras preparan el izado aquí están continuando transportando material con la grúa torre y mientras continúan en el interior del nuevo edificio colocando ese elemento dignífugo aquí vemos como ya el gris va predominando por todo el área y mirad la que están liando aquí con los andamios busque raro no aquí al lado de sagrados corazones se ponen verde así que cruzamos bueno 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 lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí más grada prefabricada con sus peldaños con sus escaleras aquí en esta góndola la parte más atrasada de la góndola y tenemos un total de las tres tres filas de grada prefabricada en uno y en otra otras cuantas justo antes digo de que tiene que venir grada prefabricada y fasca aquí tenemos dos pedazos de trailer dos pedazos de góndolas que están aquí aparcadas al ladito de sagrados corazones aquí estamos en la rotonda de sagrados corazones 23 de mayo de 2022 menuda semanita nos espera aunque tenemos que ver cómo llega esa esa doble viga esas dobles vigas para terminar de cerrar esta esquina de la torre a aunque yo creo que parece bueno ahora iremos para allá parece ha llegado por si acaso por alguna casualidad ha llegado esas dobles vigas pero a lo mejor esta semana no lo van a hacer todavía además esos andamios inter intercalados puestos encima del torreón sur donde están trabajando ahí en la zona para seguir colocando más grada y aquí tenemos el nuevo edificio donde están preparando el izado de otra nueva zanca lo que parece una nueva zanca así que voy a seguir dando la vuelta para hacer un directo de cómo suben esa zanca y a ver si llega el ansiado peso en el lateral este de esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro vemos otro borriqueta borriquete como se llame volar por los aires volar y qué bonito los faldones como asoman como asoman ahí en el fondo sur hormigoneras en este acceso porque vemos que están hormigonando esta parte baja del torreón sur ahí vemos que hace poco hormigonaron las escaleras esas escaleras que tenemos ahí en pantalla y ahí vemos cómo sigue esa ese conducto de trasgruma en este lado de aquí proyectando hormigón y aquí llegan las lavadoras más lavadoras alguien quiere lavadoras las tenemos fresquitas muy ricas baratitas unos que se van para los cielos como yo cuando llegue a mitad de concha espina lo que voy a terminar de confirmar es que no han llegado esas dobles vigas no han llegado esas dobles vigas así que me da a mí que esta semana así que a no ser que llegue esta noche o incluso alguna noche de estas de esta semana no habremos un izado importante al menos terminar de cerrar la esquina concretamente en esta conexión ya sabéis que esta semana el nuevo bernabéu dijo que van a empezar ya a colocar ese cubo ese cubo donde proyectarán las imágenes de la final de la champion aquí en el santiago bernabéu y ahora os voy a dejar una primicia hoy en el canal de cómo están ya colocando esas pantallas en el interior habemos papá madre mía la tele y aquí vemos cómo van colocando poco a poco esas conexiones entre guía y entre faldón y faldón a eso van estos operarios y desde aquí desde el fondo sur me he vestido del suelo y me voy a las alturas pero sin antes dejar esta preciosa foto de cómo van haciendo hoy 23 de mayo cómo van haciendo ese cubo para proyectar las imágenes de la final aquí en el templo blanco os lo que tal bienvenidos a las alturas bienvenidos un día más a las mejores vistas del santiago bernabéu hoy 23 de mayo de 2022 vamos con las novedades que nos traen las alturas y aquí lo tenemos después de la tempestad llega la calma y mirad cómo están desalojando esa tierra están bueno parece que están llenando lo de tierra y van a tapar esos agujeros ya sabéis aquí fueron la demolición de las torres de apeo esas torres que sujetaban la vica corona a su terminación por concha espina y mirad qué bonito estos faldones que han colocado para la piel envolvente como se ve desde las alturas es brutal increíble yo cada día flipo más con esta obra y con todo lo que está pasando vamos a acercar un poquito el zoom para ver cómo cómo van los enganches inferiores y aquí vemos que ya están totalmente todos alineados y sujetos a las costillas del classic bernabéu maldita tortuga bueno vamos a echar un vistazo a la cubierta sur en este caso ahora echaremos un vistazo a la cubierta oeste y mirad lo que están haciendo parece que están intercalando parece que están instalando algún tipo de material para antes de colocar la última capa que es la tercera la pregunta clave es no bernabéu dijo que había tres capas en las cubiertas la tercera es la piel o la tercera es la anterior a la piel es que es una muy buena pregunta vamos a acercar el zoom esto es lo máximo que podemos captar de la cubierta sur en estos precisos instantes parece que están colocando como unos raíles no sé exactamente qué es lo que puede lo que puede ser cambiamos de tercio nos vamos ahora a esta esquina de la torre p donde observamos que tenemos esa valla de seguridad esa red azul de seguridad que acaban de colocar y me da a mí que esto sólo supone una cosa y es lo que os estáis imaginando ya empezaremos a ver de echar esta esquina de aquí encima de las riostras que ya hacía falta ya lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo y parece que a partir del 28 de mayo ya la semana que viene después de la final me da a mí que vamos a tener muchísimos muchísimos avances en las cubiertas y en todo el santiago bernabéu aquí tenemos en el interior esta grúa de aguilar que ya sabéis que esa es la que veíamos en los vídeos y directos cuando entrábamos al tour aquí está todo el interior el sábado viviremos aquí una noche espectacular con las pantallas que dispone el madrid para ver para que veamos todos aficionados esa final contra el liverpool al final de la champions league y aquí tenemos la otra grúa de aguilar que esta es la que está trabajando en la grada oeste esta es la que se encarga de colocar esas celosías para el césped retráctivo y ya si nos vamos a la cubierta oeste yo creo que esta es la chapa es la chapa que pondrán a esta esquina que tienen aquí acopiada desde hace unas cuantas semanas y de momento no tenemos otras novedades en la cubierta oeste no parece que ya estaba puesta la primera capa el aislante y esa segunda capa parece que de momento hasta que parece que no pongan la primera capa en las esquinas parece que no van a continuar aquí tenemos las riostras que seguimos teniendo en el sur unas cinco riostras en el lado norte igual unas cinco riostras eso se ha quedado también paralizado y aquí tenemos la viga corona con el suelo del sky walk ahí lo vemos suelo del sky walk donde cada vez viene más hacia el lado sobre ese suelo esa chapa y que poco a poco tendrá más consistencia a medida que pasen las semanas una vez que pase la final de la champions y ahora nos vamos para castellana a divisar todo lo que estén haciendo en la mítica calle de la castellana avenida de la castellana que tenemos aquí en el centro de madrid y que solamente piezas y piezas y piezas para la viga museo así que parece que esta semana lo dejarán ya todo hecho y que la próxima semana yo creo que será el izado de esta viga museo ya sabéis esa viga museo que será izada como se izaron las terchas igual con esos gatos hidráulicos y a base de elevación subirlo subirlo hacia la viga corona engancharlo perdón engancharlo con la viga corona ahí vemos más piezas que vuelan hacia las alturas del bernabéu empieza ya a apretar el calor a estas horas de la mañana ahí vemos cómo están preparando todo para ese izado que lo que digo yo creo que se hará la semana que viene seguimos viendo seguimos observando más partes desde las alturas esas partes que no podemos ver desde el suelo y mirad cómo en esta planta están preparándose para hormigonar justo encima de la puerta 18 ahí vemos también un poco del interior esa grada oeste y vamos a seguir viendo todo el fondo sur ojo mira que tenemos visión directa con el interior y con esa grada que estaba construyendo esa grada del lateral oeste me quedaría aquí todo el día más comiendo pipas y mirad cómo asoma mirad cómo va creciendo esta grada del lateral este haremos esa grada prefabricada colocada esa semana pasada que ya está colocada hasta en el cuarto anfiteatro esto es lo que podemos ver desde esta parte de aquí es poco pero por lo menos algo podemos ver increíble aquí también se ve bien ahí ya vemos la diferencia entre el tercer anfiteatro y el cuarto anfiteatro y el porcentaje construido que tenemos de grada en el lateral este bueno si te han gustado estas vidas déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid y de las obras y nada hasta aquí todos los avances tanto del exterior como de las alturas en el día de hoy 23 de mayo activa la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que voy haciendo y nos vemos muy pronto chao 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 o say love you a la madrid maldita tortuga